WOOOOOLA NOVATETES PAM 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 Justo me pillo ahi eh No lo tenia calculado en realidad Bueno vamos a continuar con esta aventura Yiii Claramente lo deje donde Lo dejamos Wow Espera un minuto Esos son Lo que tienen arriba que es Es un No me sale esto de los bates para Desatascarlos Desatascarlos Perdón pero es que no me escucho muy bien a mi Por eso estoy hablando tan Bueno si aparte de eso Es que el juego lo escucho muy alto Ustedes lo escucharan bajito 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 Pero yo lo escucho muy alto Eh sin que tu Si tu eres un enemigo Mi enemigo No No Worm Una tecnología clasificada Una bestia morada Estaba Roamin Eso era No me acuerdo No me acuerdo Clovering Vamos a seguir molestando a cualquier persona Quien es Que se encuentre en su camino Zop El que dice eso Zop No se si se traduciria al español Pero bueno Nosotros no hemos querido luchar Pero el El rey Estaba le hecha Como No No eligio Oh Chris Nosotros necesitamos Parar a Susy Rápido Básicamente que Rey los obligo a pelear Según lo que hay que entender Hey No mires No mires esta señal Es privada Filmado Lancer Oh Este era Justamente el camino Filmado Lancer ¿Por qué me dices el camino? Oh Oh Ehm Como algo Todas sobrevivido a la A la masa Pero no tienes Cuenta No ta No te has dado cuenta De que tu Blessing Estaba De detras De ellos De ellos No tenia que Acaba de decir Porque No tenia ni idea De dos palabras Que dijo Así que Permitame ver Como Se quedara este equipo No Supongo Supongo que se fria Esto No se Lo obligo a que se arrodille Ante todos Nosotros no ganaremos No necesitamos experiencia Justamente Encontraremos Tu sonrisa No Sacaremos Tu sonrisa Lo suficiente Hey ¿Por qué nos atacan? Chicos Pedazo de basura Ustedes son totalmente Ehm Innombrable Innumerable Lo superan Por numero Crear un En serio Crear un equipo completo Llenos de Gente que ayuda Es decir Los supports Los soportes En español Sus balas No pertenecen A la danza de todos Este Es como hacer una cena Sin Sin Tercer Sin 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 azucar O Leche Y Que es Inusual Ehm Como Algo Porque Nosotros hablamos Sobre Esto Después De la batalla ¿Por qué no hablamos Después de Esto Después de la batalla? Vamos a perdonar a todos Ah que es una boca Estuvo muy cerca Vamos a perdonarte Y ya está Esto es por otra vez Si quieres Delicioso ¿Cómo han hecho Tú ¿Cómo lo han hecho? Tú Has perdido Lancer Uno Ah Vale Serferia Delicioso Hemos ganado Así dice Y es como Tú no has ganado No es ganar Pero si es algo similar Oh ¿Puedo tener Algo De parte de ustedes? No No Bien Después Losers Pertedores Me encanta cuando digo Algunas frases en inglés Porque tienen sentido en español Y se utilizan Pero bueno Sup Yo pienso que tú Estabas corriendo Por allá Si Yo he terminado Ojo A ver Vamos a hacer esto A ver A esto ¿Cómo hago esto? No Aquí necesito a tres personas A esta persona necesito Susi Oh Eh Ábrete Estúpida puerta Oh Bien Son Los chicos Susi Nosotros Estamos Felices De encontrarte ¿Cómo? ¿Cómo has pasado esto antes? ¿Abriendo la fuerza? Pero esta puerta Creo que sí que él abrió la puerta A la fuerza Pero dijo Vale Creo que lo abrió a la fuerza Y ahora dice Pero esta puerta Suck Que es un insulto Se podría decir Ah No te preocupes Susi Nosotros abriremos La puerta Resolviendo el puzzle Que hay detrás Bien Dime Cuando Terminaremos Eh Susi Te necesitamos Para terminarlo A veces El procedimiento Tomará A A A Tres personas Como mínimo ¿No tendría que ser caso? Díganme en los comentarios Palabras que no sé Por favor No Solo Chris Solo Chris Puede Llevarnos A A la fundación De la oscuridad Así que Si tú no No acompañas Tú No Queras Queras Ir a casa Qué cabrón es eh Así que Tú estás diciendo Que yo tengo que Estar contigo Yep Yep Vamos a hacerlo Yaku Es un buscador Pero bueno Bueno vale El chiste fue muy malo Eh Susi ha vuelto A nuestro equipo Eh Qe no tenía El Fanfire ¿En serio? Susi Entró A la Partida Al juego se podría decir Susi sale a la distancia Para que no le pueden decir Que ella se ha asociado Ay dios mio Ay dios mio Vamos a ver Como es la puerta Pensaba que tenía algo en la puerta No se escucha nada El silencio Silent Hill 2 Este es el Este es el próximo Silent Hill ¿Por qué? Porque no se escucha nada Mis chistes son más malos Que yo que sé Vamos Susi Eh Sonó como si una puerta Fuera Sabriera Oh Chris Yo justamente He realizado Que Susi fallo El tutorial La siguiente Batalla Nosotros Deberíamos Mostrarle Como Se debe Actuar Yo pienso Que ella Debería Realmente Disfrutar De esto Ah Vale Pensaba Que era un bicho Que se podía hablar Ese round Ataca Violentamente Tu Llamas a Ralsei Avisando Avisando De que Susi Exacto Que Susi Utilice Turtenaha Susi A Flintear Si A flintar con el enemigo Eh ¿Qué? ¿Por qué demonios Tu hiciste eso? Hay que atacarle Hay que atacarle Hay que atacarle Nos permite ¿Cómo se dice? Romper Smash Es como pegar No se como Traducirlo Ah Tendremos que pegarla Antes de que se mueva Eh Mira Susi Se esta Normalizando No se como decirlo Si tu actúas bien Nosotros Podríamos ganar Sin Herirle Ok Ok Hey Pequeño chico Yo realmente Quiero El axe No tengo ni que En tu cara Ah El hacha El axe Eh Donde 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 Lo tiene Jejeje Chris Quizás Nosotros Deberíamos hablar Con ella Has ganado Ya Conseguido 15 De Money Jejeje Yo Snake Eh Rept Supongo que se peca Para hacer Esta señal Vale Hola Ah Es que Aquí No me ha entrado What Eh Susi Yo supongo que tu Has fallado Lo que nosotros Hemos dicho Como eres Nosotros tenemos El poder De crear La paz En el futuro Así que Por ahora Permíteme Intentar Evadir La lucha Ok Y se queda en silencio Eh Que es lo que tu Justamente Que es lo que Que es lo que Que es lo que hay Difícil o fácil No se que Si tu Un Me sueno mucho Pero ahora mismo No me acuerdo Un enemigo Yo puedo usar Mi Ataque Pacifista Se podría decir Con el cual Yo Pondremos Le podremos Exhaustar Que es Cansar Para que se duerman Ya 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 Bueno Si 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 Tu habla De esto Después de que Yo haga Bueno Pienso que Justamente Lo haremos Nosotros deberíamos Tener Para Warm Enemies Warm No tengo ni idea Que sea Gawar Y estas Mayúsculas Sobre Ella Cris Vamos a guardar Por si Eso si La violenta De turno Es Ahora tu aliada Me encanta De ser la violenta De turno El poder De De la mente De esa chica Brilla en ti Vamos a hablar con este tico Ey Ey Chicos ¿Quieren comprar Un tutorial? What? Solo cuesta 50 Darks Dollars No Jaja Yo he dicho Que tengo Eh El quinto Yo dije El quinto Bueno Nosotros Justamente Vamos a Hacer rebaja 20 20 Darks Dollars No Un Solo Un Dark Dollar Por favor Por favor Necesito el dinero Ya No Eh Desculpe señor Yo pienso que tengo un Darks Dollar ¿Es oscuro? No Un dollar ¿Es oscuro? Sí ¿Sí? Lo hice con una pregunta Jeje ¡Perfecto! Generoso Vamos a ver Que Es que música más rara Joga mucho con la anterior Vamos a comprar un Spooky World Una espada Vamos a comprar un Spooky World Una espada Entraremos esto Vale Vamos a hablar con él Sobre él mismo El nombre Se ve Lo que es Lo que dice Lo que es Lo que es Es un Pequeño Me parece Seap No tendría que Jajaja Sobre años yo he coleccionado viejos y fines Curso, yo no he atacado ni a que se te cae Esto es justamente un hobby de minería, es un hobby mío, digo, miner y mine son cosas distintas Sobre aquí, tú aprenderás a encontrar el camino para pasar el tiempo O ir a crear lo que más te guste Vale, no voy a preguntarle más porque ahora mismo no apetece Te voy a huileo luego, o no Jajajajajajaj Me acabo de fijar los sombreros Un sombrero en el medio, tres sombreros, dos sombreros Un sombrero pero de otro color y con cara muy distinta Es ese sombrero Nosotros, lo siento, nosotros normalmente hacemos puzzles pero pero nos hemos visto forzados a hacer tutoriales justamente para terminar nuestro encuentro cuando el rey no obtuvo poder el fire quemo a todo el mundo y lo reemplazo todo por puzzle el señor de los puzzles tenga cuidado me encanta cómo se mueve yo tengo tp master pregúntame sobre tp master que este p porque a mí no me dan pero no sé que este p permite decir que tú poste por pronunciar por deletrear que esperen me estoy confundiendo con deletrear y espero es otra cosa seguro cuando tú ves que la barra naranja cuando se llena barra naranja el coste de alguna de algunos espejos de no sé qué es pero cuando éste es fillet up form tp what tp es una rápida carpeta tp es cuando cuando está estás por papel de baño no entendido por tensión powers ah vale toilet point paper porque decía el monicote este decía tp se denomina bueno se traduce como papel de baño en español tiene mucho sentido porque no cuadran letras pero sirian toilet paper y eso sí que ya tiene más sentido y dice rasei ralsei creo que se llama no se entiende por tensión que en serio me encanta la cara no sé si hablar con ese tío ahora mismo me da mucha vaqueta hueco de coars hueco de coars un dólar de esto oscuro mensuales para un tutorial mensual no semanal 10 dólares cada semana what me estoy liando porque es un dólar mensual supongo que se afirera un dólar un mes mensualmente tutoriales cada semana pagar cada mes de semana supongo o mensualmente tutoriales los tutoriales cada semana o mensual el dinero supongo que se afirera a un tutorial mensual y pagas cada semana y aquí si pagas 10 meses 10 dólares pues cada semana hay un tutorial y se paga mensualmente y 100 dólares paramos de hacer tutoriales si tu quieres nuestros tutoriales por favor vamos a lanzar uno si pones un dólar en el hueco el hueco esta lleno yo soy el master chris pregúntame sobre chris bye no leí el cosito que eres yo soy el sushi master el maestro del sushi como son como nuestros entrenadores personales yo soy el ralse master el maestro de das pregúntame si quieres saber algo vale mola es como un tutorial mola mucho no sé si continuar o mirar por aquí es solo una puerta una imagen de puerta tú puedes ver algo al fondo no sé que se explica por eso lo dije en inglés los payasos los payasos han vuelto a la ciudad esta es la voz que ponía bueno las noticias malas desde que tus la última vez que de que nosotros nos vimos nosotros fue hace minutos fue hace minutos severos minutos yo he creado una brand supongo que se explica una barra una barra nueva para para luchar en equipo ah un equipo nuevo para luchar en equipo para pararte amenazar a la chica no a la chica morada puede pararme ahora para tú crees realmente ser para para de hablar qué es eso espera vamos a poner la voz qué es eso por qué tú lo estás diciendo es mi risa malvada demorosa no tú suenas como un un bebé de santa claus o papá noel tú piensas como que esto es un un que menos malo cállate tengo miedo de esta cosa realmente piensas que tú conoces como dar miedo ehh bueno yo he equivocado tio quieres ser el chico como realmente me muestro mi cara mostrar mi cara tú no conocerás tú no conoces el miedo si este fue tomado si yo me comiera tu cara eso no es verdad no, en serio luego por qué no me provoca bueno, empezamos con la parte donde tu cara empieza donde vamos a morder tu cara no sé reír no sé reír, me moló ok tú lo has conseguido gracias chicas moradas ¿qué? gracias este es el tipo de ti para enseñarme cómo dar miedo te estaba esperando para enseñarme cómo dar miedo con una risa malvada con una risa malvada hey, no es... y ahora... tú vas a ir a la basura no me gusta nada feliz navidad feliz navidad yo pienso que... bueno, I guess guess no sé qué significa yo permito que... supongo que es permitir me suena que le permití este tipo de... de una improvisación no vamos a hablar con este tío no... ah... wow 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 a ver... uff a ver... No tengo ni el que hacer acá, vamos a... Defendernos con este y con Razze y vamos a utilizar que se canse Luchar? Yo amo luchar, es lo que algunos decían break Según lo que he estado viendo, este juego se está traduciendo, eh Y eso ya me gusta más Vamos a ser amigables y vamos a pretendernos con este tío Claro, nosotros seremos tu amigo Nosotros siempre hemos querido ser tu amigo Out Vamos a perdonarle a todos Me encanta como Susy intenta atacar Y no sirve para nada Vamos a ver... Porque esto es un pelinito Vamos a perdonarlo y vamos a defender con este Vale, vamos a guardar porque aquí lo voy dejando Porque son 26 minutos Espera, guárdate Guárdate, guárdate antes Ahí Así que... ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.